Gracias. Quiero decirles que estos espacios, por favor, colegas, estudiantes, aprovechenlos. Varias de las temáticas actuales que afronta el periodismo en sus nuevos usos y definiciones se trataron en Ciespal, en el desarrollo del seminario, Periodismo, Ética y Democracia. Somos pocos, creo, los europeos locos que en los años 80 y 90 nos dedicamos a investigar y a introducirnos en el ámbito de la comunicación para el desarrollo y esta institución fue un faro con sus altos, sus bajas, sus luces, sus sombras. Hoy creo que estamos en una época de luz. Es muy bueno que esta institución empiece a crear esos espacios que tanto hacen falta para el debate, para la discusión. Los medios alternativos han desarrollado muchísimo comunicación. Vemos que ahora, cuando no existen estas grandes empresas o no existen estos medios, se recurre a los medios alternativos. Tratar de entender cuál es la relación de los medios con la empresa. Tenemos que estar actualizándonos cada instante. Por supuesto, pues, esta es una mejor manera de hacerlo. Sea un gran medio o sea un medio alternativo, estás de una u otra forma dando tu punto de vista y respondiendo a tus intereses personales o particulares. Justamente esto nos va a ayudar a ser mejores profesionales. En la mayoría de América Latina, esos procesos de mediatización, de penetración de sistemas tecnológicos, y cuando digo tecnológicos, no son solo técnicos, no son solo instrumentos, son lógicos, son logos, son pensamientos, pero también son sensibilidades, son formas muy profundas de estar en la vida concreta de la gente esos sistemas mediáticos fueron organizando el cotidiano y el día a día de la gente en torno de un formato comercial, en torno del valor central lucro. Esto está forzando a los periodistas a hacer un tipo de periodismo en televisión realmente patético, falto de criterio, falto de calidad y falto de cualquier elemento que se pudiera llamar periodismo informativo. ¿Cómo lograr que Internet suponga una verdadera revolución, no solo tecnológica, sino democrática y participativa? A través de Internet poder brindar insumos a las radios comunitarias de América Latina sobre su actualidad y a través de Pulsar también construir un relato de la actualidad latinoamericana. En los últimos 10 o 20 años hemos sido testigos en América Latina de notables trabajos de periodismo e investigación que han tenido un alto impacto político y social. Solo a modo de ejemplo y para que podamos refrescar un poco la memoria, podemos recordar cómo presidentes y expresidentes han sido detenidos, juzgados y encarcelados luego de escándalos de corrupción. Inspirado por el afán de lucro, hoy el periodismo se ha convertido en una herramienta al servicio del poder económico, político y militar, nacional, local y global. Esos sistemas mediáticos están en un punto histórico de desestructuración grave. El gran desafío es proponer cosas que van más allá, cosas que permiten realmente fortalecer un poder popular simbólico. Estoy súper satisfecha, en realidad es bastante completa la información, es la información que no se escucha normalmente en las universidades. Aportar precisamente para ese debate y esa profesionalización de los comunicadores sociales que creo que nos hace mucha falta. Nos hace sentir orgullo, primero por la profesión que elegimos y segundo, orgullo de tener una institución como CISPAL aquí en el país porque no todas las carreras tienen la misma oportunidad de tener un instituto que apoye completamente la profesión que uno sigue. Me gustaría saber cómo puedo ayudar, cómo puedo mejorar a través de mi trabajo, hacer un mejor periodismo del lugar donde vivo. Gracias.